bienvenidas bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo yo soy claudio y hoy tengo una entrevista en directo la primera que voy a hacer con vídeo a una persona que aprecio mucho y que es un referente para mí hoy nos va a nos acompaña un invitado de lujo y esta persona se dedica a hacer espacios que son un referente de la adaptación y de la creación de la recreación de espacios saludables hoy hablaremos de biofilia y de el diseño biofílico en esta ocasión el profesional que nos acompaña es albert servera bienvenido albert un gusto tenerte en este espacio y que sea esta primera experiencia de vídeo podcast contigo hola claudio el gusto es totalmente mío y esperemos que sí que sea el primero de una gran aventura esperemos que así sea bueno me gustaría que te presentes a la comunidad que digas quién sos a qué te dedicas y todo aquello que consideres importante para que la comunidad te vaya conociendo a través del podcast bueno la pregunta de quién soy es una pregunta muy filosófica voy a intentar centrarme un poquito más en la parte profesional porque si no me podría extender mucho pero como te comenté he tenido a nivel profesional una experiencia un tanto loca bastante variada yo estudié dirección de empresas estuve como ocho años de asesor de estrategia en empresas por todo el mundo y llegado ese momento tomé la decisión de dar un cambio de vida centrarme a cosas con más propósito que tuviesen que ver con con el propósito que considera que era mi vida y ahí a partir de ahí empezó un camino de búsqueda apasionante realmente que que aún no acabado y bueno todo ese proceso acabé siendo director de una compañía de artes escénicas internacional la fuera del bau creando una cadena de hoteles en las baleares y en el caribe también y entonces ya fue cuando decidí crear mi propio proyecto donde en principio me asocié con un jardinero japonés para crear un centro de crecimiento personal en la naturaleza que finalmente por circunstancias de la vida lo acabaron vendiendo otras personas entonces bueno momento como de caída de un proyecto me fui a vivir a un bosque durante seis meses para poner un poco de orden a todo a todo ese proyecto que se había caído y entonces decidí crear este proyecto con el que estoy totalmente apasionado ahora que es simbiotia donde nos centramos en crear entornos saludables entornos de bienestar para hospitales residencias de mayores oficinas de empresas y bueno cualquier lugar que necesite que yo considero que son la mayoría mejorar un poco la vida de las personas bien de ser un resumen más o menos concentrado pero perfecto muy claro y en qué consiste una intervención tuya tuya y de tu equipo pues bueno yo siempre hago la broma que nunca nunca lo sé hasta que me meto es decir siempre la idea es siempre es empezar sin traer ninguna me gusta no tener ninguna idea preconcebida entonces entro en una residencia de mayores en un hospital en una empresa y hacemos un proceso de investigación muy intenso de ver qué problemas están teniendo entender a nivel relacional personal analizando el espacio donde están habitando entonces a partir de allí me centro mucho en el espacio físico pero va acompañado de ciertos cambios a nivel cultural a nivel de estrategia que tengan una coherencia entre todo entonces digamos que creo espacios de bienestar pero acabo intentando crear entornos de bienestar que es incluye más allá del espacio físico bien te hago una consulta albert imaginémonos un hospital en el cual ya los espacios exteriores los jardines han sido pensados con un concepto ya de paisajismo terapéutico si ya hay una parte que ya está iniciada como sería esto en el exterior del edificio cómo se conecta cómo se vinculan los espacios internos y externos cómo llevas la veamos si la naturaleza desde el exterior al interior de una sala de espera de una habitación de cuidados intensivos o de una habitación común de ese hospital pues mira lo que lo que intento hacer en cada proyecto en el ejemplo que me pones por ejemplo en un hospital es intentar hacer o sea pasar por la experiencia que pasa cualquier usuario de un hospital que son resumiendo un paciente los acompañantes de los pacientes y el personal sanitario también que es una pieza muy importante del hospital que muchas veces se les olvida que si ellos están mal todo todo deja de funcionar entonces intento como y el equipo intentamos pasar por toda esa fase de la experiencia no por qué lugares pasan qué situaciones pasan en cada lugar entonces a partir de ahí respondiendo nada más concretamente tu pregunta es a nivel interior en muchos hospitales no podemos utilizar lo que sería naturaleza viva muchas veces en algunos hospitales y algunos no entonces aquí intentamos jugar mucho con las vistas no intentamos por un lado si pueden si podemos abrir a unas vistas exterior con naturaleza y si no es intentar jugar con imágenes de naturaleza que también está demostrado científicamente que que el simple hecho de tener un techo por ejemplo en una zona donde va a estar en camilla siempre mirando al techo el simple hecho de poder mirar una imagen de un bosque de una playa de cualquier elemento natural está demostrado que baja tu nivel de cortisol bajan tus ataques de anchera entonces lo ideal ya sabes que yo soy un amante de la naturaleza no lo ideal es y como tú y por eso ahora estamos aquí hablando lo ideal es generar naturaleza viva pero cuando no se puede o porque o porque a nivel costes o a nivel de la sed en el hospital no se puede hacer pues con cualquier cosa que emule la naturaleza pues lo podemos lo utilizamos perfecto bien ahí recién hablabas de equipo de trabajo qué profesionales son los que integran tu equipo qué función o qué aspecto trabaja cada uno de ellos pues mira claudio esto que ya lo estuvimos comentando la yo tengo una manera de trabajar muy concreta que las llevo utilizando ya hace más de diez años y me funciona maravillosamente bien que es intentar crear equipos cuanto más diferentes los elementos del equipo mejor es decir algún esfuerzo algún esfuerzo para que en cada equipo generemos esas fricciones positivas por decirlo de alguna manera entonces para un para digamos que creamos equipos específicos lo que yo te he mencionado una vez un delta force para cada proyecto entonces es por ejemplo en un proyecto de hospitales a lo mejor juntar un arquitecto con un jardinero con un especialista en oncología con un investigador en el caso de residencia de mayores investigador de demencia una persona especialista en procesos de transformación cultural en una empresa entonces lo que podría lo que si esto no lo gestionaría puede ser un desastre porque cuando pones a gente con visiones muy distintas si eso no fluye de manera armónica es un desastre es complicado es decirte que esta metodología no es fácil pero cuando cuando empieza a digamos a sonar en armonía con una música orquestada es maravilloso entonces respondiendo tu pregunta es intentamos hacer equipos muy muy específicos para las necesidades de cada proyecto y muy muy totalmente transversales bien o sea no hay un equipo ya performado de base gente que esté en plantillas por utilizar una expresión de ustedes que tengo un equipo fijo al que se le sumen profesionales sino que para cada proyecto es un equipo puntual en función de la necesidad es un híbrido digamos tenemos un equipo base que es el que tiene el que tiene el que tiene la dn digamos que se mantienen todos los proyectos y luego dependiendo del proyecto pues pues sí que a lo mejor digamos buscamos estas piezas que puedan ayudarnos a llegar como a ese nivel a ese nivel superior en el proyecto que siempre es un poquito el reto que tenemos de ir como un pasito más allá en cada proyecto que hacemos bien ahora vamos voy a seguir insistiendo en la forma en que trabajas porque realmente he ido viendo material tuyo y demás y me gusta la estrategia como podrías decir en pequeños pasos o de la forma que te resulte más práctico a vos imaginamos el proyecto este que hicieron en el centro oncológico las fases que lleva a hacer o las etapas que tienen que les lleva previas al momento en donde se define el diseño que se va a ejecutar y después a la obra en sí qué pasos en la parte de investigación el contacto con la gente con los pacientes todo eso que es muy muy valioso y que bien uno ya lo conoce por lo que te sigue también en las redes en youtube y demás pues mira yo tengo una manera de trabajar que a veces puede resultar un poco estresante es decir soy un purista un purista total de la investigación es decir cuando inicio un proyecto como que me comentas de la sala de espera de oncología que sé que me mencionas es primero investigación es decir vamos a ver por un lado investigación que externa digamos que se está haciendo a nivel de salas de oncología en todo el mundo entonces dedicar muchos esfuerzos en ver qué cosas están haciendo es decir porque vamos a inventar a lo mejor alguna cosa que ya hay personas que han dedicado mucho tiempo y han implementado cosas que han tenido una solución entonces vamos a intentar recuperar esto no te lo digo de una manera así un poco medio de broma pero no es bueno es como intentar recopilar toda esa inteligencia que ya hay en todo el mundo que gracias gracias a cómo estamos funcionando ahora es muy fácil acceder a ella y muchas veces muchas veces está como en un cajón sin utilizar entonces primera parte investigación externa y luego investigación interna que es hacer un proceso de entrevistas con las personas que van a utilizar el centro que saben exactamente qué problemas hay y no voy a venir yo de fuera a decirles sin pensar hoy te va a ir bien esto te va a ir bien esto por mucho que podamos tener alguna experiencia previa entonces en el caso del hospital pues nos gusta hablar con desde médicos personal de enfermería desde las personas que están en recepción en administración desde la cocina desde las personas de empiezas a decir cuantas más personas podamos tener más información relevante que pueda solucionar problemas reales que tiene perfecto a todo esto bueno me olvido familiares acompañantes o sea conocer realmente las experiencias entonces esta parte de aquí esta parte de la investigación yo la llevo muy al límite y por eso te decía que soy un poco generador de estrés porque a veces esto hasta que no llega un punto donde siento que estamos llegando como muy al límite de conocer de que decimos si tenemos la solución a veces a lo mejor está acercando el deadline no el la fecha de entrega del proyecto no tenemos nada diseñado porque yo siempre digo no se diseña nada hasta que tengamos digamos la base de la receta por decirlo de alguna manera bien entonces a la que tenemos esta investigación la validamos con todas las personas del centro entonces es como que les ayudamos a concrearlo es decir no es algo que nosotros lo hicimos sino hacemos como un prueba error prueba error les vamos rebotando lo que vamos sacando y a partir de ahí sacamos un una solución conjunta cuando tenemos esto empezamos a decir venga ahora vamos a intentar diseñar algo que solucione todos estos problemas estos retos que tenemos entonces el diseño no 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 va a hacer cosas bonitas y ya está es decir cada cosa que hagamos tiene que solucionar todas estas cosas que hemos dejado muy bien estructuradas entonces esta sería como la parte del diseño y una vez tenemos el diseño muy bien hecho también seguimos en esta fase de iteración con lo que serán los usuarios para que lo validen no sólo al final sino constantemente durante el proceso y una vez lo tenemos lo dejamos muy 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 bien diseñado para que la obra pueda ser muy fácil o sea en el momento que todo eso está muy bien definido la obra es muy fácil la la puedes hacer más rápido si esto cree por querer acelerar no lo no lo definimos tanto acaba acabamos por experiencia que vamos teniendo problemas en la fase de obra entonces más o menos así de manera resumida es un poquito el proceso que hacemos si estaba mirando estaba escuchándote y viendo las analogías con mi trabajo en la parte del diseño de los jardines en mi caso es muy parecido parto de un trabajo investigación en este caso es charlas y una entrevista y hasta encuestas donde el cliente me tiene que ir completando con todos los datos análisis de quiénes van a ser los usuarios de los jardines tanto si hay gente mayor si hay mascotas si hay niños para ver el tema de seguridad si hay gente con silla de ruedas que van a usar el jardín todo ese tipo de trabajo yo me consideraba que era estaba también un poquito pasado de rollo de rosca pero estoy viendo que es una metodología de trabajo más común de lo que yo pensaba porque tengo también el caso de muchos clientes que creen que yo voy a ir con mi experiencia mi bagaje de conocimiento y le voy a armar el jardín y le decía hay que poner esta planta en tal lugar y listo no es en mi caso todos los jardines son co creados con los clientes es un proceso vamos trabajando hasta que llegamos a ese producto final ese diseño final que es el que después se va a ir a materializar y hablando de materializar los diseños de ustedes cómo trabaja el equipo porque tienen una parte de decoración otra parte quizás de construcción la parte del tema de plantas ambientación a lo mejor con iluminación con sonido bien cómo se lleva eso digamos al mundo digamos material del contacto con la gente pues mira esto tiene que haber como las orquestas tiene que haber un director de orquesta porque si no pueden haber no también a los que les gusta la música la gente a veces funcionan bien pero es bueno es bueno es bueno que haya un director de orquesta sobre todo cuando hay como tantos perfiles distintos y a veces que están en países distintos porque porque por ejemplo en el caso de demencia nosotros tenemos una colaboradora colaboradora estas habituales que te comentaba que está está en eeuu para esa investigadora de temas de demencia entonces tiene que haber alguien que pueda unir esta persona que está de eeuu con esta persona que está en barcelona o esta persona que está en madrid y unir estas tres cosas entonces yo intento ser un poquito como esa tela de araña que intente que que eso funcione y luego que cada persona tenga la responsabilidad de su área entonces si cada uno tiene claro cuál es su responsabilidad sabe lo que tiene que el reto que tiene que solucionar entonces con un poquito de música y todo fluye bien te hago una consulta lo que estás haciendo lo que es básicamente el diseño biofílico que son los cuales son mejor dicho todos los elementos que trabajan dentro de ese diseño biofílico reciente nombraba algunos pero me gustaría que nos cuentes un poco más el efecto por ejemplo de la iluminación de la decoración de las imágenes del sonido por ejemplo si se coloca algún elemento como por ejemplo una fuente el tema del agua la inclusión o no de brisas que modifiquen las temperaturas y demás si es un ambiente de trabajo para salirnos también un poquito de lo que es el espacio que hemos venido hablando que son de hospitales y demás a una oficina de trabajo a un ambiente pleno de trabajo para aumentar la productividad y demás de la gente que está ahí pues mira déjame claudio que te primero te haga un pequeño matiz por si por si tus oyentes no sé si hayas hablado de biofilia o no sí he hablado algo de biofilia y también lo he compartido a través del canal de telegram vale vale pues te hago un pequeño un pequeño resumen de eso porque de esa manera te podré explicar un poco cuál es mi visión sobre eso la biofilia tal y como la entiendo yo como se ha definido es el amor a la vida demostraron que el ser humano llevamos más de dos millones y medio de años conectados con la naturaleza y sólo estos doscientos más o menos millones de años como se dice en españa se nos ha ido a la olla y de una manera que no tiene pinta de ser muy saludable entonces el diseño biofílico yo es que intento ser muy no ser muy dogmático con el tema del diseño biofílico el diseño biofílico es intentar volver a crear espacios que tengan que ver con lo que nosotros desde nuestro adn estamos conectados y nos hacen sentir bien que son esos entornos naturales entonces hay como una serie de patrones que se hablan del diseño biofílico en los materiales que se pueden utilizar la iluminación las corrientes de aire la utilización de agua el tener lugares como de resguardo de lugares de acción yo lo resumo lo resumo mucho o lo simplifico mejor dicho al final es tú fíjate la naturaleza y fíjate en la aficina que estás que estás viviendo que estás trabajando y dime cuánto se parecen o sea cuán natural es el lugar donde estás entonces a partir de ahí todo lo que puedas introducir con lo hayas podido ver en algún entorno natural es diseño biofílico eso entra desde en la mesa en lugar de ser una mesa de ikea totalmente artificial pues es tener una mesa de madera si puedes tener formas un tanto con curvas orgánicas no no tan ángulo más orgánicas pues en la en la naturaleza es raro ver formas tan rectangulares y puntiagudos como como el entorno urbano entonces yo intento ser siempre como muy simplista obviamente hay personas que piensan que el diseño biofílico es introducir plantas solo es un elemento muy importante limpia el aire baja mucho el nivel de ansiedad pero hay muchas más cosas desde el tipo de materiales que utilizas como bien mencionabas el introducir el elemento agua es muy interesante especialmente en oficinas como me preguntas y te pongo algún ejemplo no es solo las plantas que utilices se ha demostrado que una sala de reuniones en una oficina si le pones muchas plantas y la pones como una selva tropical está demostrado que baja el nivel de productividad porque porque es un tipo que cuando hay mucha vegetación tu nivel de estrés baja tanto que al final no estás productiva en las reuniones entonces es como también saber en qué lugares vas a poner las plantas puedes poner plantas a más en las reuniones pero que sean bueno no tan selváticas cosa que en una sala de relax para trabajadores donde quieres que desconecten además ahí sí que puedes generar un espacio pues más con más plantas es el vatico digamos o más plantas exacto entonces hay que tener un poco hay que saber un poquito de qué funciones de las plantas qué impacto tienen nosotros luego en los aromas es muy importante yo soy un apasionado de los aromas hay hay muchos aromas que han sido demostrados científicamente que mejoran tu productividad de la empresa como por ejemplo el aroma menta o el aroma jazmín y de lavanda que te relajan entonces bueno es introduciendo estas pequeñas cositas que pueden ser invisibles pero te hacen cambiar totalmente tu experiencia en una oficina y esto como siempre digo no es una cuestión como de hippie que le llamamos aquí no es una cosa de ay qué bonito las patas no no se ha demostrado que limpian los los compuestos que emiten tanto las pinturas las pinturas plásticas el mobiliario que emiten una serie de compuestos orgánicos volátiles que se les llama que afectan negativamente nuestra salud las plantas las limpian limpian el co2 entonces obviamente siempre prefiero plantas yo soy muy de plantas naturales y no artificiales obviamente me imagino que tú también ¿no? Tanto el planta como el césped el césped artificial tampoco me gusta Exacto yo tampoco lo odio Bueno Entonces bueno no sé si me enrollo un poco te respondí a tu pregunta Claudio No no si me has respondido la pregunta Este creo que ya por ahí te estoy sacando bastante el jugo estamos aprovechando estamos aprendiendo muchísimo sobre tu trabajo y hay algo que está sonando en todos los medios de televisión ahí de España sobre un famoso bosque terapéutico quiero que nos cuentes cómo surge la idea por qué ese lugar y no otro qué otras cosas están asociadas al bosque más allá de la parte terapéutica para quienes lo recorren para quienes hacen sus senderos sino para el entorno para la comunidad que está vinculada a ese lugar Pues mira Claudio esta historia realmente son de estas sorpresas que la vida te pone en el camino y tú sin darte cuenta te has embarcado como en una aventura y cuando te das cuenta ya estás allá estás en medio y mira te lo cuento brevemente esto empezó hace como un año la zona del vierce es una zona en el norte de España está como muy cerquita de Galicia en la comunidad autónoma de León digamos noroeste de España entonces es una zona con una riqueza forestal increíble y en circunstancias de la vida un amigo me acabó poniendo en contacto de que había un soto de castaños muy grande de varias hectáreas que estaba enfermo por un hongo que había entrado y entonces en circunstancias de la vida acabé en contacto con una asociación de conservación del soto de castaños y la asociación El Bierzo Vivo que se llama que están como realizando actividades para dinamizar aquella zona total que así como contigo nos conectamos cibernéticamente y acabamos empezando a crear una buena relación como considero que me pasa contigo y bueno y no me digas como pero bueno al final entramos en una aventura de dirigir un documental allá en el bosque en el bosque de soto de castaños de Villar de los Barrios donde la idea es crear un bosque terapéutico que yo siempre digo un bosque terapéutico siempre un bosque es terapéutico siempre entonces aquí la única diferencia es que este proyecto la idea sería primero dar accesibilidad a personas que no puedan acceder al bosque para gozar de los beneficios del bosque y luego el cómo poder generar a través de este bosque terapéutico una especie de catalizador para que estas regiones que se están despoblando puedan tener una nueva forma de digamos a través del turismo sostenible el turismo de naturaleza de poder a las nuevas generaciones que puedan vivir y poder volver a vivir al pueblo entonces bueno a partir de este documental que intento hablar que estoy en el proceso aún de hablar de la relación del ser humano con la naturaleza y cómo deberíamos cambiarla para que todo fuese mejor pues bueno ha habido como mucho revuelo mediático como has podido conocer tú yo soy una persona que sigue mucho los canales de España en realidad tenemos acceso a dos y me llama la atención por ahí en algunos programas que van recorriendo el interior de tu país de pueblos con 36 habitantes con 24 habitantes eso acá no ocurre me llama muchísimo la atención tampoco es tan común ver supongo que porque como la oferta es muy reducida son solo dos canales y los horarios míos donde veo televisión son muy acotados que es el momento de la cena en realidad cuando tengo el televisor delante de que se valora mucho los espacios que se valora mucho la cultura y estos pueblos entonces este trabajo que estás haciendo vos está en línea con todo eso en revalorizarlo en una comunidad en darle otra perspectiva porque realmente acá 36 habitantes no sé si en el término de un año ya no quedaría nada y sería un pueblo fantasma en cambio allí la gente es como que está muy conectada con su lugar, con su casa con su naturaleza y realmente valoro y felicito que tengan esa forma de ver y de respetar a los lugares Sí Sí, pero bueno he de decirte que es un problema que hay aquí es decir, hay como una llamada por eso también hay como una repercusión de este tipo de proyectos como el que estaba presentando allí en el vierzo pero hay un problema porque es que la despoblación está a un ritmo totalmente acelerado es decir, hay como una llamada de alarma y de conciencia quizás en televisión pero el proceso de momento está en una fase negativa como tú bien dices de cada vez perder más población Entonces, por suerte sí que hay como una abertura mediática para ver si se agita un poco la conciencia y se puede revertir esta situación Bien, perfecto Bueno, Albert hemos llegado al final de la entrevista te agradezco enormemente el tiempo la predisposición normalmente soy yo el que está fuera de los horarios tradicionales de trabajo en este momento sos vos así que valoro mucho el tiempo que me estás dedicando así que me gustaría que para la gente que te está conociendo por este medio que nos des tus coordenadas dónde te pueden encontrar dónde pueden conocer tu trabajo dónde pueden contactarte que después esos datos van a estar en la descripción del episodio como para que sea más fácil esa conexión Muy bien Bueno, primero de todo Claudio, muchas gracias a ti y gracias por compartir este momento y bueno, me podéis encontrar si queréis en YouTube es un canal que se llama Simbiotia con B luego la página web es simbiotia.com y en Facebook y en Instagram pues también Simbiotia o sea que bastante fácil Bueno, gracias entonces Albert estaremos en contacto seguiremos hablando por ahí me gustaría y te dejo ya como quien dice la invitación para participar en otra oportunidad quizás hablando de algún proyecto en concreto que nos cuentes desde digamos con pelos y señales como dicen o con lujo de detalle que me gusta más esa expresión todo ese proceso que surge en tu cabeza desde el primer momento del contacto con el cliente cómo se ven las necesidades y si hay la posibilidad de dar algún tips algún secreto para que una persona común y corriente alguien que está en su casa y quiere mejorar el espacio de su casa cómo lo puede hacer con simples cosas qué elementos tendría que observar como para poder agarrar y que ya sea el comedor o el lugar de estudio de los hijos pueda tener ese toque tan característico de Albert Cervera y que sea más productivo así que bueno pues será un placer perfecto bueno muchas gracias Albert y seguiremos entonces en contacto y para usted muy bien que vaya muy bien gracias y para ustedes querida audiencia muchísimas gracias por haber llegado hasta acá nos estaremos encontrando en un próximo episodio el día jueves de la semana que viene nuevamente en el podcast de jardinería y paisajismo hasta entonces y muchísimas gracias y y Gracias por ver el video.